Un día 3 de julio del año 1800, el entonces gobernador del Reino de Chile, Joaquín del Pino de Rosas y Negrete, firmó el decreto que daba vida a la villa de San Carlos de Itibue. Han pasado ya 216 años de aquel magno acontecimiento de nuestra historia, y hoy la ilustre municipalidad, en conjunto con el Liceo de Eco Portales Palazuelos, han convocado a la ciudadanía sancarlina para celebrar el esfuerzo y trabajo de nuestros antepasados. Para dar inicio a este significativo acto cívico, entonaremos nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 A continuación, el señor alcalde de la comuna, don Hugo Llebrías Pura, en compañía de las autoridades presentes, se dirigirán al monolito del fundador de San Carlos, don Joaquín del Pino de Rosas y Negrete, a depositar una ofrenda floral, en conmemoración del decreto que dio vida a la villa de San Carlos de Itibue. ¡Gracias! 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 Ya hemos mencionado que hoy nuestra ciudad cumple 216 años desde que fuera a votar. Han sido muchos hombres y mujeres que en todos estos años han dejado su huella forjada en surcos y cerebros y que nos han permitido conocer de ellos por sus obras La educadora diferencial del Liceo Diego Portales Parasuelos, señorita Karina Pizarro Yáñez dará lectura de una reseña histórica referente a la fundación de San Carlos e indicará a una reflexión sobre la importancia de la ciudad en el siglo XXI y una eventual regionalización de Ñuco Hoy, la comunidad sancarlina y sus invitados nos reunimos en todo de nuestra plaza espacio cívico, público con excelencia lugares donde se reúnen los diversos grupos humanos y se celebran múltiples festividades, tanto locales como nacionales El motivo, rememorar una y más de su fundación sobre los primeros 216 años de vida A continuación, daré lectura de una breve reseña referente a la fundación de San Carlos sus primeros años de vida y la regionalización de Ñuco El decreto de fundación de la Villa de Carlos fue firmado el 3 de julio de 1800 Sin embargo, los primeros antecedentes datan del año 1783 en los archivos parroquiales en donde ya se habla de la Villa de San Carlos de Itigüe En la época de la fundación, el territorio político-administrativo del país se dividía en dos intendencias la de Santiago, que se extendía desde Copiacoa hasta el río Maule y la de Concepción, que se extendía desde el río Maule sin tener límites depintados por el sur Cada una de estas intendencias se subdividía en partidos La intendencia de Concepción tenía ocho, uno de ellos era Cheñano Este partido, a su vez, se dividía en ocho doctrinas, cuyo asiento era la parroquia Por lo tanto, la Villa de San Carlos se emplazó en la Intendencia de Concepción partido de Chillán, doctrina de Berquicó La Villa de San Carlos fue fundada por el entonces gobernador de Chile el español Joaquín del Quino de Rosas y Negretes que firmara el decreto de su fundación el 3 de julio del año 1800 El nombre de San Carlos lo toma en homenaje del rey Carlos IV de España Con este gesto se atestigua la fidelidad del reino hacia el monarca español Por esta razón y para fomentar el progreso de la Villa el Consejo Real decretó para San Carlos el título de nobleza que fuera concedido a aquellos pobladores distinguidos con bellas cualidades de sangre, cristiandad, buenas costumbres, armonía en el trato, entre otros El lugar más apropiado que se propuso para establecer la Villa fue el sector Villagüimávida, la actual Alameda La primera obra pública realizada fue la dotación de agua para la Villa En 1801, el 24 de noviembre se realiza el primer planeamiento urbanístico de la Villa tomando forma del típico damero español dando un total de 120 solares distribuido en 36 manzanas En 1813, el 15 de mayo, en pleno periodo de la Patria Vieja se desarrolló el combate de San Carlos entre las fuerzas españolas comandadas por Antonio Pareja y las fuerzas patriotas que eran dirigidas por José Miguel Carrera En 1833, al redactarse la Constitución quedó establecido que a partir de entonces San Carlos sería agregado a la provincia del Maula situación que se mantuvo hasta 1848 Fue en el gobierno de Manuel Bulnes cuando se creó la provincia de Nule con dos departamentos, Chillán y San Carlos Es en 1854 cuando se crea la Municipalidad de San Carlos Desde entonces, comenzaron a realizarse sesiones periódicas para dar solución a los problemas administrativos y de la comunidad Aparte de cumplir las funciones de carácter social y de interés comunitario la Municipalidad también tenía a su cargo la seguridad ciudadana En 1865, el 9 de julio la Villa de San Carlos de Itigüe ya contaba con una población de 5.456 habitantes y se le concede entonces el título de ciudad Es en 1891 cuando se promulga la Ley de Comuna Autónoma y con fecha 22 de diciembre que la ciudad de San Carlos pasa a ser comuna En la actual administración municipal destaca el trabajo para potenciar el área social y la preocupación con los sectores más vulnerables dar más y mejores herramientas para fortalecer y lograr el bien comunitario entendiéndolo como la única forma de terminar con este círculo de la pobreza Durante estos años se han gestionado proyectos e inversiones para pavimentar calles, caminos se ha potenciado el turismo como una nueva fuente de ingresos se ha potenciado la cultura sin dejar de lado la educación y salud Recientemente se ha inaugurado el edificio consistorial de moderna arquitectura que alberga a todos los departamentos municipales de San Carlos Pero ahora viene un nuevo desafío y una región y San Carlos Luego de 19 años de tenaz lucha la fuerza social que encabezó el Comité de Ñuble Región logró su objetivo Con fecha 20 de agosto del 2015 la mandataria señora Michelle Bachelet representante del Poder Ejecutivo firmó el proyecto de ley que crea la Ñuble Región y fue enviado al Congreso Posteriormente, el 26 de marzo de este año el Senado aprobó el proyecto de ley que crea la XVI Región de Ñuble de la cual se obtuvieron 27 votos a favor y 2 en contra Actualmente, este proyecto se le ha quitado en carácter de sumurgencia lo cual puede ser considerado normal dentro del proceso de toda ley debido a que hay otras más urgentes Se espera, eso sí que sea ingresada la tabla de discusión ¿Qué sucederá entonces al aprobar la creación de esta región? La región de Ñuble pretende ser un modelo de descentralización Chillán será la capital regional y en ella residirá la intendencia pero no centralizará a las seremías promoverá la creación de noterías y abrirá juzgado de posibilidad local en las ciudades que aún no cuentan con ella Así, se fortalecerá la identidad de las personas con su región El primer año de abril presente se presentó el primer observatorio de empleo que permitirá caracterizar la fuerza de trabajo en la futura región de Ñuble Será coordinada por la Universidad de Lidia y el CERCE Es una tarea de largo plazo para conocer a cada edad cómo está formado el mundo laboral de la zona y que planes, estrategias e iniciativas pueden ser desarrolladas a futuro con la finalidad que se amplíe tanto la demanda como la oferta de la mano de obra Este observatorio, al igual que los existentes en otras comunas deberá estar ligado al sector de educación cuento que se deben entrelazar para que este ámbito sea una suerte de motor para perfeccionar el capital humano de su población logrando así una empleabilidad y disminuyendo los índices de desempleo sistema San Carlos será la capital de la provincia de Cunilla y esto le traerá nuevos desafíos en diferentes ámbitos en lo educativo, salud, sociales, laborales, jurídicos y políticos Contará con recursos que deberán ser administrados para suplir las necesidades de su gente Crear oportunidades de calidad para que la población más joven no emigre en las ciudades grandes Fomentar la agricultura y la agroindustria con el uso de nuevas tecnologías Fomentar la cultura para tener nuevas violetas pardas o ángeles negros Desarrollar el turismo reimpulsando, por ejemplo, la idea propuesta del año 2014 de abrir el paso fronterizo en San Fabián del Bacaloquero-Tábanos Desarrollar una cultura de inclusión hacia las personas con discapacidad tanto en el ámbito educativo, social y laboral Como vemos, cuando lleguemos a esa región la importancia y protagonismo que tendrá en esta ciudad se verá fundamental para los alcaldinos Se les invita a sumarse a esta tarea y ayudar a ser grandes a San Carlos y a la región de Nubile Muchas gracias Gracias, Carlos con motivo de conmemorarse el 216 aniversario de nuestra comuna Chial 1 de 2016 Se han recibido también tarjetas de saludos del Senador de la República Don José José Andón Irarrazabal y del alcalde de Temuco Don Miguel Véquer Alvear como así también de la directora del hospital de San Carlos Alicia Contreras Vierta El Liceo Viejo Portales Palazuelos se destaca por desarrollar talentos académicos y artísticos en sus estudiantes enfocan su formación académica en conseguir que todos sus estudiantes alcancen estudios superiores entregando a su vez de manera complementaria una variada alternativa de formación artística y deportiva para ellos Presenciaremos y disfrutaremos hoy del grupo semillero Valet ¡Gracias! 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 Un desfile conmemorativo del 216 aniversario de la Fundación de San Carlos afectuosamente y con el mayor aprecio del Consejo Municipal Hugo Nain y Gabriel Fura, alcalde. Otorgado en julio 3 de 2016 en el marco del acto cívico y de afile conmemorativo. En reconocimiento a su trayectoria como durante 46 años como funcionario de la empresa Correos de Chile Oficina San Carlos. En representación de su comunidad educativa, desean entregar un reconocimiento al señor alcalde, don Hugo Llobría Fura y al honorable consejo municipal. Se entregan al señor alcalde 30 CDs por el aniversario de la ciudad con el trabajo realizado durante este primer semestre y con ello promocionar a nuestro liceo. A continuación, la señora alcaldesa de Jemujo, doña Jacqueline Iñez Núñez, hace entrega de un presente al alcalde de la comuna de San Carlos. El taller de fusión folclórica de los estudiantes del Liceo Diego Portales Parasuelos, dirigidos por el profesor sancardino Marcelo Augusto Méndez, nos interpretarán algunos temas musicales enfatizando nuestras raíces. En el clenicina de Jemujo en directo, Y a mi alma en la sede, y a mi alma en la sede. 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 Así como también. Y a mi alma en la sede. 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 Tenemos 12 PMU pendientes. Tenemos 12 PMU pendientes. Tenemos varios proyectos pendientes. Por lo tanto. El desarrollo de esta comuna. Se merece. Como ya está prácticamente. Sellado. El ser capital de la provincia. Con las cinco comunas. Que se incorporarían. San Nicolás. Ñeque. San Fabián. Coy Hueco. Y San Carlos. Ese edificio que están frente. Era. Cuando fuimos departamento. Como lo dijo. Nuestra. Historia. En la persona. La colega. De nuestra educación. De la gobernación. De la gobernación. Que estuvo. En aquellos tiempos. En la cabecera. Y. Después. En la reestructuración. De las regiones. De Chile. Nos quitaron esa calidad. Y quedamos solamente. Volver el día. De lo parecido. Como es la capital. De la provincia. Del Punilla. Es lo que a nosotros. Nos tiene muy contentos. Nos tiene. Muy felices. Y nos tiene confiados. En queso. Sumado. En un día. Sumado. Al paso. Fronterizo. Que tenemos que lograr. Si Dios quiere. Con la ayuda. De todos los parlamentarios. Y. Especialmente. El Selenio Ambiente. Para. Llegar a la Chentina. A las. Ovejas. Por la laguna. De la Calasquén. Donde. Donde solo. A 110 kilómetros. Vamos a tener. Una coordinación. Y un progreso. Inimaginable. Con el turismo. Y con otras actividades. Comerciales. E industriales. Y lograr. Que los argentinos. A su vez. Lleguen. A 120 kilómetros. Más. Donde ya están viniendo. Hasta. Conquecura. Y nos tengan. Que andar. 1200 kilómetros. Para ir. A su atlántico. Que. Es lo que nos piden. Ocho comunas. De. Argentina. Y. Por supuesto. Han venido. Muchas veces. Intendentes. Como ellos le llaman. A sus alcaldes. Y también. Hemos ido. De acá. Concecales. Alcaldes. Y otros. Que han caminado. Y otros. Que han ido. A caballo. Unos. Y otros. Incluso. Han tenido. Que en alguna oportunidad. A jugar. Un helicóptero. Como yo. Y el. Guía. Que se nos lesionó. Se desgarró la ingle. Nada menos. Pero. Que estos esfuerzos. Se han hecho. Y se seguirán haciendo. Porque queremos. Llamar la atención. De que ese congreso. San Carlos. Que ese congreso. De. Concepción. Ese congreso. De chillán. Esos acuerdos. Cinco. Comisiones. No queden. Donde están hoy día. Que sean una realidad. Y que tengamos. Ese paso. Así como la biodiversidad. Del punilla. Y el mismo camino. Que está alrededor del punilla. Y un resto más. Y así como los arrieros de ahí. De toda una vida. En un territorio. Chilero. Argentino. De intercambio. Desde cuando yo era cabruchico. Y desde muchos años. Desde cabruchico. Lo conocí. Porque mi papá vendía herraduras. Y hervas y otros productos. Y vendían los argentinos. Y llevaban de esos. Y traían los zapatos. Esto es historia. Cuando. Cuando. Nosotros. Como municipio. Junto con San Fabián. Compramos. Veintitrés. Kilómetros. De camino. Por cuarenta metros de ancho. Y se lo. Publicamos. El día. Como. Camino. Público. Y el no. Tiene que hacerse cargo. Pero no puede. Hasta que no haya. Una autorización. De la SEDENI. De. Ambiente. Estamos tratando. De desarrollar. Una reunión. Que consagre. A todos. Los grandes. Que tienen que autorizar. Y que tienen que darle vida. A ese pueblo. Como el POP. Como la SEDENI. Ambiente. Como. El Ministerio del Interior. Aduanas. Carabineros. Etc. Por lo tanto. Creo. Que cuando uno sueña. Y sueña. Cosas. Que lucha por ella. Los sueños. Se vuelven realidad. Y aquí tenemos. Una realidad. Este tremendo edificio. A mí me dijeron. Una vez. Gracias. En la ciudad de Concepción. En un evento. De más de mil personas. Y yo pasé. Por el salón. Y escuché. Al pasar. Y no quise. Volpear la cabeza. Hasta un poco más allá. Y me di cuenta. Quién fue. Mira. Dijo uno. Ahí va el hueón del alcalde. Ahí va el hueón del alcalde. Que cree. En el conjunto folclórico. De los docentes. Del liceo Diego. Portales. Para suelo. Dirigido por el profesor. San Carlino. Marcelo. San Carlino. San Carlino. San Carlino. San Carlino. San Carlino. Villarrica. Allá va resbalado. payments de bandera. Gan 상광os. Son los votos. EnJuços. Con las marcas. Permiso concedido, tambor. ¡Gracias! 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 Escuela Limpiwe Escuela E-139 Liceo Agrícola San Carlos Escuela Joaquín del Pino Colegio Comerado Corazón de Jesús Liceo Nuestra Señora de la Merced Colegio Concepción Delegación de Escuela E-140 General Sofanor Parra de la Mesilla Delegación del Liceo Técnico Profesional Violeta Marra Sandoval Delegación del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto Delegación del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto Se acerca ya la doblegación del Liceo Técnico Portales Palazuelos Precedido por su corta estandarte la Jefa de Unidad Técnica, que encabeza la Unidad de las Problemas, el coordinador artístico Carlos Olivares, y secretario general, María Castro, Esteban Gutiérrez Muñoz y Marlin Sánchez Zapinta. Cuerpo de docentes, los auditores del establecimiento y asistentes de la educación, quienes tienen la misión de educar un ambiente disciplinario que necesita el desarrollo conmigo y artístico de todos los estudiantes. Defendemos los estudiantes de los diversos niveles educativos, estudiantes que forman un grupo heterogéneo en cuanto a realidades sociocométicas, culturales y familiares. Por ello, es imprescindible definir su perfil. Esperamos que nuestros estudiantes sean personas reproductivas, tolerantes, disciplinados, responsables, asertivos, aflectivos, críticos, autocríticos, con instituciones de cultura, con alta valoración por las artes, con gran respeto por la diversidad humana. Esperamos dar a nuestros estudiantes altas expectativas sobre su futuro, de manera que se esfuercen por alcanzar aprendizajes de calidad, para así continuar con estudios superiores y lograr desembolsarse en ambientes que le entreguen satisfacción y bienestar personal y familiar. Encerro de su presentación, los estudiantes del nivel de transición, únicos con sus educadoras, los de Elena Méndez y señora Pamela Torres, acompañada de los auxiliares, señora Armita Fernández y señora Delfina Rubio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El que será acompañado por la Banda de Guerra, conformada por los alumnos de la Banda Lucero Porcelino. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 de Educación Municipal, sus funcionarios, precedido por el jefe de CAEN, don Marcial Valenzuela Recaval. Departamento de Educación Municipal administra cuatro liceos, un centro de educación integrada de adultos, 25 escuelas y nueve salas curas y jardines infantiles. A continuación desfilan los funcionarios, el equipo administrativo y técnico pedagógico, presidido por el jefe del departamento, jefe de personal, la coordinadora del PME, María Alicia Morales Carrasco, coordinadora del equipo multiprofesional, Lorena Salinas, coordinadora de Educación Escolar, Pati Chirres, y seguidamente desfilan los funcionarios del centro de lo de Lisboa, dirigido por la señora Nayares Domínguez Aguilera. Salacuna y Jardín. Salacunas y Jardines Infantiles. Funcionarios de la Municipalidad de San Carlos. La Dirección de Desarrollo Comunitario Todos ellos pertenecientes y son funcionarios de la Municipalidad de Nuestra Ciudad Programa Fuente Formado de Sal Se aproxima ya la Delegación del CESPAM Las Nuevas Ambulancias Recientemente Llegadas a Nuestra Ciudad Ambulancias Totalmente Nuevas Ambulancias Nuevas También Urgencias Ambulancias Nuevas de Salud Ambulancias Nuevas de Salud Ambulancias Nuevas de Salud Doctor José Durán Trujillo. 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 Gracias por ver el video.